La solución al peaje de Puente Piedra está entrampada por una vía alterna que la Municipalidad de Lima se niega a construir. Mientras tanto, las rutas alternas que propone el concesionario Rutas de Lima pueden tomar hasta dos horas en hora punta. La paralización momentánea del peaje de Puente Piedra ha traído alivio para cientos de personas que viven y transitan por la zona y que tenían que gastar hasta 150 soles al mes en pasar por una vía sin otra opción por donde circular. Sin embargo, tras la suspensión del pago de peajes, se han conocido otras posibilidades, es decir, las rutas alternas. La última sentencia del Tribunal Constitucional ha decidido suspender el peaje de Puente Piedra, entre otros motivos, por la falta de rutas alternas. Según la empresa concesionaria Rutas de Lima, no solo existe una, sino cinco rutas alternas. Aquí en Latina Noticias las vamos a recorrer todas. Vamos a ver cuán lejos están y cuánto va a tardar usted en llegar a su destino. La primera es al inicio del desvío del óvalo Puente Piedra, donde los conductores o no conocen las rutas o las consideran muy largas. Y en efecto, la ruta que va por Néstor Gambetta, que pasa por el Callao y en hora punta, puede tardar hasta dos horas. Es un abuso este peaje pagar. Ahora estamos contentos por el peaje, ¿no? Que no se paga. Pero cuando de repente este regresa a cobrar, ¿se usted debería tomar esa ruta? Claro, podríamos tomar esa alternativa, ¿no? Si no, vamos a hacer una protesta, que el pueblo de Puente Piedra, Carabahillo y Ancón se están uniendo. ¿Te parece una buena ruta alterna? No, porque hay mucho tráfico. No me parece una ruta alterna. Bien, estamos en la zona de San Juan de Dios y vamos a iniciar la primera ruta alterna. Iniciamos nuestro recorrido por otra ruta alterna. Una que va por San Juan de Dios, Avenida Camino Real, Avenida Condor Canqui, la calle Chillón y Trapiche. Dar la vuelta por Chimpungokyo. Esta vía por tramos no está asfaltada. Y por otro se reduce de tres carriles a uno. Recorrer el mismo tramo por la Panamericana Norte involucra un tiempo de máximo 15 minutos. Ya recorrimos esta ruta alterna, una de supuestamente las más cortas que proponen Rutas de Lima. Y lo hemos hecho hasta aquí, hasta este punto de Trapiche, con la Panamericana Norte, 35 minutos. Rutas de Lima, que esta es una de las vías alternas para evitar el peaje. Debe haber otra vía. ¿Sí? Claro. ¿Esta le parece una buena vía para evitar el peaje? A otro lado, tiene que ser bien. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional de esta vía y de las demás rutas alternas, que van por la Avenida Universitaria y por la vía Tupac Amaru? Aquí hay cuatro o cinco rutas, pero que no son alternas. ¿Por qué no son alternas? No son alternas porque no tienen las condiciones de accesibilidad o de transitabilidad entre los ciudadanos. Hay una solución a la vista, sí, pero amerita la construcción de un puente en el río Chillón. Precisamente debería haber un puente acá que nos ayude a cruzar el río Chillón, sin embargo, lo que vemos es que hay una chacra. Al otro lado, pues, tienen que dar vueltas, pues, por pronto. Más lejos. Más lejos. Más tiempo. Ajá. Este proyecto está en un expediente técnico que la Municipalidad de Lima no tiene la más mínima intención de construir. Tenemos claro que en el Puente Piedra no existen ni hay vías alternas de la naturaleza que hoy día es la vía concesionada. Además, el objetivo de la Municipalidad de Lima también, según la regidora Rocha, es hacerse con la administración de los peajes. No solamente por la garita de Puente Piedra, sino en general de recuperar la administración de nuestras vías metropolitanas. Que la administre MAPE, entonces. Que la administre la Municipalidad, MAPE, Invernet, eso es lo de menos. Pero igual estarían cobrándose plata a la gente, ¿no? Bueno, eso es un tema que se tendrá que evaluar en su oportunidad. Definitivamente un problema mayor por conflictos que tienen una solución momentánea. En medio de este contexto, entre el conflicto de la Municipalidad con Rutas de Lima, hay un revés por parte de la justicia estadounidense en medio de las demandas, los arbitrios que tienen ambos grupos, ¿no? Más adelante les vamos a contar más detalles qué ha pasado con este revés para la Municipalidad de Lima, cómo nos impacta a todos los ciudadanos. Y lo concreto es que mientras todo este lío no se resuelve, es la gente que día a día debe pasar por el peaje, el que no encuentra alternativa. O paga o se demora lo que se demora.